hola qué tal cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo remover la cuenta de google del lg león el número de modelo es el ms 345 de la compañía metro pcs pero funciona para todas las variantes del lg león bien para comenzar tenemos que estar conectados a una red wifi vamos hacia atrás hacia atrás hacia atrás y vamos a ir a la parte principal de configuración vamos a ir a accesibilidad estamos en sí ahora activamos todo el back la primera opción damos en sí ahora presionamos siguiente siguiente varias veces en siguiente bien finalizar ahora si hacemos una l vamos a ajustes de tolva que está en la parte superior derecha bien hacemos una l para pausar las notificaciones damos en pausar notificaciones damos en aceptar presionamos dos veces ahora vamos a la parte inferior y vamos a políticas de privacidad bien vamos a abrir con el metro web con el navegador metro web ya que si abrimos con el chrome nos deja abrir las aplicaciones que vamos a descargar abrimos con metro web damos en aceptar y bien la primera aplicación que vamos a buscar se llama account account manager en su versión 5.1 ya que este dispositivo cuenta con android 5 lollipop bien buscamos con 5.1 abrimos el primer link esperamos a que cargue bien nos desplazamos y vamos a ir donde dice tonnock apk esperemos a que se comience la descarga bien ya inicio la descarga esperemos a que termine de descargarse y se abrirá automáticamente la aplicación que estamos descargando bien ya se abrió vamos a ajustes para activar orígenes desconocidos vamos a orígenes desconocidos damos en aceptar damos en instalar damos en rechazar si nos aparece que google compruebe actividad habitual bien damos en hecho bien ahora vamos a buscar otra aplicación que se llama kit shortcut maker kit shortcut maker sería esta la segunda bien esperemos a que cargue vamos al primer link nuevamente vamos a última versión vamos a descargar y nuevamente esperemos a que se descargue y se abrirá automáticamente la instalación damos en instalador de paquetes en la primera instalador de paquetes damos en aceptar damos en instalar y esperamos a que instale la aplicación nuevamente presionamos en rechazar esperamos y damos en abrir y bien ya que estamos en esta parte vamos a ir a administrador de cuentas de google que sería este vamos a donde dice escribe tu correo y contraseña este administrador de cuenta escribe tu correo y contraseña damos en pruebe presionamos en los tres puntitos de la parte superior derecha damos en iniciar sesión en el navegador damos en aceptar esperamos a que cargue y ahora si introducimos nuestra cuenta gmail damos en siguiente y introducimos nuestra contraseña estoy introduciendo mi contraseña bien ya que introduce mi contraseña doy en iniciar sesión espero que se valide mi usuario y mi contraseña y ahora ya esta ahora solo falta vamos a reiniciar nuestro celular apagar y reiniciar entonces voy a aceptar que se reinicie espero a que encienda ya esta encendiendo mi celular ya esta encendiendo espero a que inicie todas las aplicaciones de android bien ahora doy en siguiente esta activo tolva hago una L no esta activo perdón doy en siguiente ahora si siguiente aun estamos conectados a nuestra red wifi espero a que valide mi conexión wifi bien bien esperemos a que valide nuestra conexión ahora esta verificando ahora esta verificando nuestra versión de software y como pueden observar cuenta añadida doy siguiente doy en no restaurar sería sería configurar como nuevo este es porque yo ya he usado este correo para quitar varias cuentas de google saltar 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 de todas formas siguiente siguiente saltar de todas formas y bien ya esta totalmente libre de fábrica ahora lo que les recomiendo es restablecer es de fábrica ya que es algo molesto que al reiniciar se active tolva nada mas vamos a copia de seguridad de reinicio y es copia de seguridad de reinicio y restablecer datos de fábrica y damos en reiniciar de fábrica y este sería el proceso para quitar la cuenta de google del LG León el nombre del modelo es el MS345 gracias si te gusto el video suscríbete y siga apoyando el canal